Dice Araceli, eh bro, dicen que filtraron a Adelsanya contra Chimaev. Hay un rumor grande. Hay un rumor grande. Pero vamos a esperar que sea oficial. Vamos a esperar que sea oficial. Esto es una pelea que ellos quieren hacer. Y evidentemente, evidentemente no es algo que va a ser inmediato. Pienso yo que no va a ser inmediato. Pero sin duda es una pelea muy buena. Dice Pepito Dos Cañones, eh bro, le echas la culpa a Islán por pelear con Volca, pero olvida que el cobarde brasileño se autolesiona, dale crédito a las defensas del ruso. No, 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 yo no le echo la culpa a nadie. Yo digo que la UFC, yo no dije en ningún momento, Pepito, que la culpa es de Islán. Yo lo que dije es que la UFC tiene que hacer mejor trabajo. Mejor trabajo, Pepito. Eso fue lo que dije yo. Este hombre no pelea desde octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado. Y si no se ponen para las cosas, Pepito Dos Cañones, este hombre no va a pelear hasta octubre de este año. Y es un crimen que un campeón como Islán, que no ha estado presionado, que no ha tenido problema ninguno, ha estado prácticamente un año sin pelear. Dime tú si eso no es un mal manejo de un campeón de esta magnitud. Yo soy alguien de los que felicita mucho a UFC. Lo felicita porque creo que hace un buen trabajo en muchas cosas. Pero creo que en esto, en esto en específico, ellos no lo han hecho del todo bien. Carlos Ríos, Ebro, saludos de Ecuador. ¿Qué sabes del contrato de Chito? ¿Cuántas peleas tiene este año? Caramba, no sé. No sé. Lo que sí les puedo decir, porque me he enterado. Lo que sí les puedo decir es que el contrato de Ilia Tupuria se vencía en diciembre pasado. En diciembre pasado. La UFC parece que no estaba muy atenta al tema. Y la UFC manda a Hunter Campbell. Hunter Campbell es el hombre que hace los contratos, el que tiene la magua. Y Hunter Campbell voló a Alicante personalmente para firmar un nuevo contrato con Ilia Tupuria. Fíjense ustedes qué visión tenía esta empresa. Qué visión tenía esta empresa que le podían haber mandado el contrato por un fax. Le podían haber mandado el contrato vía electrónica. Qué sé yo. Y sin embargo, el segundo hombre más importante de la empresa voló a Alicante para verse en persona con Tupuria y firmar el nuevo contrato. Un nuevo contrato que ahora le va a servir de mucho a esta empresa. Agner Ávila. Ebro, si a Oliveira le ofrecieron la revancha contra Macachet después de ser dominado, al igual que Usman y a Desaña después de ser noqueado. ¿Por qué a Volca no? A ver, eso todavía no está seguro. Yo creo que se la van a dar. Mi opinión es que se la van a dar. Yo de eso voy a hablar mañana con más calma. Hay una frase, señores. Hay una frase que dice Volkanovsky en la conferencia de prensa. Yo toda mi vida he sido un hombre de la compañía. Siempre he sido un hombre de la compañía. ¿Qué significa esto? Un company man. Que él siempre hizo lo que le dijeron que hiciera. Que él siempre estuvo listo para aceptar cualquier reto. Que oye, hace falta que pelees una semana contra Islam. Yo peleo. Oye, que peleas cada tres meses. Y él peleaba cada tres meses. Él nunca dijo que no a nada. Nunca dijo que no a nada. Él está esperando. Volkanovsky está esperando un poquito de cariño por parte de la empresa. Él está esperando un poquito de caramba, Volkanovsky. Nosotros sabemos que tú has sido con nosotros muy bueno. Nosotros te vamos a dar el chance de la revancha inmediata. Yo sí creo que la revancha viene. Y ojalá que venga. Esto no tengo seguridad. Ojalá que venga la revancha en Madrid, en el Bernabéu. Sería un espectáculo espectacular. Dice Alejandro Martínez. Buenas noches desde España, en Castellón de la Plana. Qué maravilla. Maestro Ebro, pienso que McGregor no volverá a pelear en UFC. Yo estoy por tu misma cuerda. Señores. ¿Cuál es el incentivo de McGregor para pelear? McGregor tiene cientos de millones. Escúchenme bien. McGregor tiene cientos de millones. Entonces, McGregor se levanta en las mañanas y ve el refrigerador lleno y ve su cuenta de banco y ve la almohada de lino y ve sus hijos y su esposa. ¿Cuál es el incentivo para con McGregor pelear? Ahora, en marzo, viene la película. Para esa película van a hacer una gira de promoción. Y McGregor tiene que haber firmado un contrato para promover la película y posiblemente se van al Festival de Cannes y al Festival de San Sebastián y al Festival de no sé qué y al de Toronto. Lo menos que va a tener McGregor en su cabeza es un pensamiento de pelea. Cada vez que McGregor les diga a ustedes que estoy en esto o estoy en lo otro. Olvídense de eso. Todo es farsa. Yo escuchaba a Adena Guay. Y me doy cuenta que Adena Guay no tiene nada en la mano. Absolutamente nada en la mano. Y me da lástima. Ya está con Chandler. Me da lástima. Chandler es la figura trágica de toda la historia esta. Tu puria pide a McGregor. Tu puria pide a McGregor. Pero eso no va a pasar. No existe. Porque no tiene la motivación. No hay un motor detrás de Cono McGregor que le diga. Vamos al gimnasio. Vamos a correr a las 5 de la madrugada. Vamos a tener una sesión de grappling en la mañana y una de striking en la tarde. Vamos a hacer una dieta rigurosa. No vamos a tomar licor. Cono McGregor perdió el guerrero hace rato. Dice Franco. Ebro, ¿sabes qué tiene en común Usman, Adesaña y Volca? Todos perdieron el título luego de 5 defensas. Cada vez más difícil defender. Por eso será casi imposible superar a Aldo, George Sampierre y Silva. Hay mucha gente. Y esta es una pregunta que nos hacemos mucho, mucho, muchas veces. Hay mucha gente, la mayoría de la gente, considera que es más complicado defender continuamente la faja que hacerse campeón en dos divisiones. Hay gente que considera que tú puedes en algún momento ser campeón de dos divisiones, que es algo importante, es algo muy importante. Pero hay quien considera que lo más duro, lo más duro es defender, 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 defender y defender. Que eso es muy, muy complicado. Luis Enrique, Ebro, ¿crees que si el rey Ile Tupuria llegase a pelear con el trapo de Yair, le da co en el primer round? Pero ¿por qué le dices trapo, Luis? ¿Por qué le dices trapo si es un peleador con tremendo nivel, Yair Rodríguez? Tremendo peleadorazo que es Luis Rodríguez, no digas eso, ni jugando. Es un gran, gran peleador y yo espero esta semana ver una gran cartelera en México. Yo espero ver dos grandes peleas entre Yair Rodríguez y Brian Ortega. Ortega para mí es una incógnita en lo absoluto. Y espero también la pelea de Brandon Roival contra Brandon Moreno. Bueno, yo después les voy a hacer un análisis más profundo de la pelea de Moreno contra Roival y por supuesto la pelea de Ortega contra Yair Rodríguez. Y cuidado, cuidado, porque si no le dan la revancha inmediata a Volkanovski, yo creo que esta pelea de Yair Rodríguez y Ortega adquiere una importancia superior a la que ya tiene en estos momentos. Huesos. Huesos. Ebro, hay rumores de que el CMB va a declarar a Benavides rival mandatorio. ¿Qué opinas? ¿Y eso qué? ¿Tú no crees? A ver, escúchame esto. Escúchame esto, porque yo no creo nada. Ya del boxeo yo no creo nada. Nada. Benavides se hace campeón interino hace más de un año. Hace más de un año. Que Benavides es campeón interino. ¿Qué significa ser campeón interino cuando tienes un supercampeón? O campeón franquicia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el obligatorio? Campeón interino no es más que el hombre número uno para enfrentar al supercampeón o al campeón franquicia, lo que sea. En ese año y medio que ha tenido de interino ¿Cuántas veces Mauricio Soleimán ha dicho que mi campeón interino tiene que pelear con mi campeón super? ¿Por qué lo dice ahora? Y una vez que lo diga ¿Qué va a pasar? Porque yo he visto muchas veces que un organismo manda una pelea ordena una pelea y no pasa nada. No pasa nada en lo absoluto. Entonces, ojalá ojalá no quiero ser pájaro de mar agüero. Ebro dice MC no infles a tu puria, por favor. Es el mismo caso con Mali. Ebro lo cansa yo no estoy seguro. El que cansa es Ebro con su estilo de pelear. Ebro no finaliza, mi hermano. Ebro es el caballo de las llaves. Es el caballo de los abrazos. Pero Ebro no tiene la potencia para finalizar. Está demostrado. O no quiere o no puede. Ebro mira a Diego López el trabajo que le metió mira cómo lo complicó un recién llegado. Ebro no tiene la potencia de tu puria ni jugando. Ojalá que sea una gran pelea. Pero yo creo que Ebro no le van a dar el título hasta que no tenga una actuación dominante. Dominante y no la ha tenido. Jorge Sánchez Ebro, ¿crees que Paddy Pimble algún día llegue a ser contendiente? Ahora mismo no lo creo. Tú tienes que ir con el momento. Y yo no quiero ser de esas personas que diga en un par de años Paddy Pimble va a ser campeón porque no lo creo. No lo creo. Yo creo que Paddy se ha hecho un flaco favor. no ha lucido bien en ninguna pelea. Lucio horrendamente contra Jared Gordon. Para mí perdió la pelea. En un momento en que todo el mundo noqueaba o finalizaba a Tony Ferguson. Tony Ferguson lo terminó. Y lo terminó en pie. Entonces, yo ahora mismo no estoy en condiciones de decirte que que Paddy Pimble va a ser campeón de nada. En esa división. En el peso ligero. Nada. No. Simón Chávez, saludos Ebro. ¿Cuál crees que es el candidato para pelea de la noche en la 300? Amén. Fácil. Holloway contra Eiji. Yo voy a sacar la estadística. Yo no creo que hay una pelea donde tantos peleadores de forma combinada hayan ganado el bono de la pelea de la noche. El bono del nocao de la noche. La cantidad de veces que Gage nos ha dado peleas inolvidables e interesantes. La cantidad de veces que Holloway nos ha dado peleas inolvidables sangrientas e interesantes. Esa pelea tiene que ser muy buena. Dice Brian José Tupuria quiere colgarse de McGregor. Tupuria lo que quiere es el dinero de McGregor. Tupuria lo que quiere es lo mismo que quieren todos. ¿Por qué tú crees que todo el mundo quiere pelear contra Canelo? Hoy ¿Quién trae plata? Plata al boxeo. Canelo ¿Por qué todo el mundo quiere pelear con Reden García cuando Reden García no es campeón? Porque Reden García trae plata al boxeo. ¿Por qué todo el mundo? Olvídate de Tupuria. Todo el mundo Gage Holloway el mismo Saruquian Oliveira todo el mundo quiere a McGregor se están colgando de McGregor no lo que quieren es que McGregor tenga la bondad infinita de decir voy a pelear contigo porque pelear con McGregor significa lo mismo que significa pelear contra Canelo hacerse millonario porque Dustin Poirier cuando tuvo sus últimas dos peleas contra McGregor vendieron 1.6 y 1.4 millones y cuando las peleas ¿Cómo funcionan los puntos de pay-per-view? cuando una pelea supera 500.000 ventas hay un incremento pero cuando la pelea supera el millón de ventas el incremento en el salario es enorme y si la pelea supera el 1.5 millones como superó una de las peleas entre McGregor y Poirier hombre no te alcanza la java el maletín para llevar el dinero al banco eso lo ha dicho el propio Dustin Poirier yo estoy hecho de por vida con esas dos peleas de McGregor entonces por eso no hay que culpar a Isla Tupuria es es la moda pedir a McGregor y es la a ver qué pasa tú crees que tú crees que que Tupuria cree firmemente que McGregor va a venir a pelear con él no él tiró un anzuelo posiblemente el pez no muerda pero él tiró un anzuelo ayer ayer Michael Chandler en un evento de la WWE tomó el micrófono y volvió a retar a McGregor y la gente gritando y la gente pero yo decía esto es un gesto vacío aquí no hay nada dice Huesos Ebro ¿qué otra pelea te llama la atención en UFC México aparte de las dos principales quiero ver el regreso de Yasmín Jauri yo creo mucho en el talento de Jauri pero fue noqueada en su pelea anterior y quiero ver a Raúl Rosas cómo le va a ir a Raúl Rosas después que había perdido en Miami y gana por nocao él nunca había ganado por nocao todo lo ganaba por el grappling quiero ver si ha continuado la evolución de Raúl Rosas quiero ver a Daniel Seljuber también cómo le va a Seljuber esa es una buena UFC buena buena UFC dice Juancho Ebro ¿crees que si Max sobrevive a la pegada de Justin y milagrosamente logra ganarle podría ser el único pero no ahora esta es mi opinión esta es mi opinión yo creo que ambos se van a dar tanto castigo en esta pelea creo que ambos se van a dar tanto golpe en esta pelea creo que ambos se van a gastar tanto que ninguno de manera inmediata de manera inmediata va a hacer lo que quiere yo creo que se pueden hacer tanto daño que Holloway la próxima pelea no va a ser contra Volkanovski y probablemente la próxima pelea de Gagey no sea contra Slam Macache por eso son tan importantes las peleas de Arman Seruquian contra Oliveira y la pelea de Yair Rodríguez contra Brian Ortega porque pienso yo que tomando en cuenta la historia de Gagey y Holloway se van a hacer tanto daño van a salir tan castigados que van a estar un tiempo fuera restañando las heridas y entonces ahí el ganador de estas dos peleas que te mencioné van a jugar un papel esencial de verdad que sí dice Ángel García maestro ya casi dos años de la pelea de Glover contra Giri y aún no he visto una mejor fue un super peleón para la historia de lo mejor de lo mejor de lo mejor ahí estamos totalmente totalmente de acuerdo hermano mío una pelea que termina como nadie la había pronosticado tú sabes que se apuesta todo se apuesta si la pelea llega a la distancia se apuesta si la pelea es un round si es a dos rounds tres rounds nadie había apostado que ganaba Prochaska por la vía de la sumisión nadie imaginaba que la iba a ganar Prochaska por la vía de la sumisión todo el mundo decía que o llegaba al límite o noqueaba pero someter Giri Prochaska nadie imaginaba eso Juancho Dios mío pongan un cura anticasuales en el chat quédense todos señores quédense todos quédense todos y respeten a la gente respeten a la gente yo lo respeto a ustedes yo nunca nunca he hecho un van a nadie pero respeten el chat y respétense a todos ustedes que me queda empezar a sacar gente yo no quiero hacer eso respétense hagan preguntas inteligentes preguntas que yo pueda que yo pueda responderles de verdad que sí ok te llamo en 10 minutos con falta oíste dale 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 bueno me llaman del periódico me llaman del periódico ay Dios mío Jorge Sánchez Ebro como como puedo dejar de ser un casual que importa que seas casual o no eso no importa que importa que sepas un poquito más un poquito menos eso no tiene sentido aquel que critica al otro por ser casual pierde su tiempo nunca mires para el lado mira para adelante nunca criticas a tu alrededor no envidies al otro siempre mira adelante hermano mío siempre alguien que sabe más que tú y alguien que sabe menos que tú la vida es muy corta muy corta para perderla en esas tonterías de verdad que sí cuídense y cuídeme bueno señores ya los voy dejando porque tengo que seguir trabajando los voy dejando no sin antes recordarles que ya creo haber comenzado el tema de las membresías y si alguien se quiere suscribir y si es miembro del canal bueno estoy súper súper agradecido Lenin Ibarra tú que me estabas preguntando de de la membresía bueno ya creo que está por aquí dando vuelta por lo demás señores dar las gracias a todos ustedes las gracias porque a cada uno de ustedes los casuales los semicasuales los reales los inventados lo que sea gracias por estar conmigo aquí porque sé que el tiempo de ustedes también vale y yo no quiero para nada hacérselos perder recuerden siempre que esta es la cajita de youtube de ustedes donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y muchos likes gracias por ver el video Gracias por ver el video.